Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de A Propósito. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo te ha ido? Todo bien. ¿Qué tal tú, Gustave? Bien, tranquilo, feliz, porque esta temporada ya estoy conduciendo ahora contigo. Me estoy acostumbrando a tu conducción. Hoy ya tenemos una invitada muy especial que viene de un rubro que hace poquito mencionamos en un episodio. Esta vez vamos con Moda Sostenible, parte 2. Estamos con Mariale Molina. Mariale, bienvenida a este podcast A Propósito. Qué bueno estar contigo hoy día. Muchas gracias. Hola, Majo. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes hoy y de verdad que emocionadísima de continuar esta conversación. Así que estamos acá para hablar de tu pasión. Así es. Mariale, tú eres fundadora de Miale The Ecologic Label, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué es Miale? Miale es una marca de Moda Sostenible que comenzó porque en realidad desde chiquita tenía esta fascinación por recrear las cosas. Tengo un hermano, Ponte, que es abogado y yo cogía sus cosas, sus ternos, sus camisas, así, y me encantaba como, exacto, recrearlas. Me encantaba como ver la parte interna, las costuras. Y en el camino decidí estudiar diseño de modas y ahí descubrí de que existía en realidad esta posibilidad de trabajar en temas de reciclaje, porque yo no sabía que esto en verdad era reciclar. Entonces, cuando comienzo a trabajar en el mundo de la moda, me pasa de que conozco a muchas tejedoras, pero que no eran conscientes de lo habilidosas que eran. Yo diseñaba una colección y les mostraba, a ver, mira este punto, ¿qué te parece? Hacemos un tejido en forma de hoja, Ponte. Y me decían, no, yo no puedo hacer eso, yo solamente puedo hacer estos puntos básicos. Y yo, pero ¿cómo no vas a poder? Porque ese punto básico tú lo mueves un poquito de esta manera y en esta forma y llegas a esto. Como que quizás una guía, empezabas a darle un poco de forma a lo que ellas ya preparaban. Eso es lo que estoy entendiendo. Entonces, me di cuenta de que ellas tenían toda esta semilla, o sea, esta capacidad, que encima venía de toda una vida, porque es algo que se pasaba de generación en generación, pero no eran conscientes de que podían eso, podían hacerlo aún más grande y que incluso podían vivir de eso. ¿Por qué lo digo? Porque escuché muchas historias mientras iba trabajando de mucho abuso, de mucha violencia a nivel físico, sobre todo emocional, que estas mujeres soportaban por creer que no podían salir adelante con sus propias manos, con su talento. Entonces creían que tenían que soportar esposos abusivos, situaciones abusivas, trabajos abusivos, por no saber que en realidad con el talento que ya tenían podían hacer grandes cosas. O sea, estaban como que acostumbradas siempre a tejer lo mismo y seguir ese camino sin como cuestionarse, oye, podemos innovar, podemos hacer muchas más cosas. Incluso creo el darse cuenta de que sí eran capaces de salir adelante solas, que no tenían que soportar ese tipo de abusivos. Quizás tener un trabajo independiente. Ahí es cuando yo comienzo así a unir puntos y decir, ¿qué pasa si es que hago una marca que pueda ver todo esto que me apasiona del reciclaje y ir aprendiendo más sobre distintas técnicas o materiales ecológicos? Pero que también pueda empoderar y educar para que estas mujeres puedan comenzar a trabajar y desarrollar sus talentos y llevar a su familia toda esta visión de la vida, mucho más positiva, optimista, que saque adelante, pues no solo a ellas mismas, sino a estos niños que crecen viendo ese ejemplo. Entonces se vuelve un efecto multiplicador que dije, no, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces así fue que nace Miale. Y para los que nos están viendo y seguramente están notando los trajes lindos que tiene Mareale, estos aretes que tienes puestos son representación de Miale, ¿no? Sí, sí, ahora trajo unos chiquitos que utilizamos con hilos de algodón pima y los tejemos a crochet, que es esa técnica a mano, y también trabajamos, pues, detalles bordados, ¿no? Más o menos desde el punto de vista de una experta, ¿qué significa moda sostenible? Así que nos gustaría que nos cuentes una definición. Usualmente se piensa que la moda sostenible, tú ya crees que de frente desde la ropa, ¿no? O sea, crees, ay, ya que la prenda no sea dañina para el medio ambiente, pero es que tú tienes que pensar, ¿qué pasa si tu prenda, imagínate un jean, es hecho de algodón? Y ese algodón estuvo en un algodonal en el que había exceso de uso de agua, ¿no? Porque para tú poder plantar el algodón necesitas mucha agua. Claro. Y además necesitas pesticidas, usualmente, es lo que suelen hacer. Entonces eso es súper contaminante porque son químicos nocivos, entonces que van y eso está dañando el agua, y esa agua si no la reutilizas, si no la canalizas de una manera buena, termina llegando a los ríos, al mar, y contamina. Tienes que pensar luego en la técnica, porque ¿qué pasa si yo tengo mi jean siguiendo con ese ejemplo, no? Y decido que quiero trabajarlo, este, quiero desteñirlo así con una lejía brava, y este, y luego no me interesa lo que pasó con el agua que trabajé y todo esto, y ya pues lo lanzo nomás, y eso llega a fuentes de agua que nuevamente contaminan. Exacto. Desde que me sirvió tener un jean hecho con un algodón orgánico, con certificación no sé qué, no sé cuánto, si luego la técnica que trabajo encima... Es contaminante. Contaminante. Claro. Ya. Y luego, viendo el punto de vista que hablamos de los humanos o de las especies, ¿no? ¿Qué pasa si yo, a la hora de confeccionar esta prenda, trabajo en una fábrica, que alrededor viven personas, que el humo y toda esa agua que salió contaminada va y esta gente respira ese aire, ¿no? O le llega esa agua, o incluso no solo le llega el agua para tomar, sino muchas de estas personas no tienen acceso al agua potable. Entonces, ¿qué pasa si van usualmente para lavar su comida, la van a lavar al río, al lago? Y si el río está contaminado por todo... Te comes algo contaminado. Y tú piensas, usualmente, ah, el agua solo está contaminada si la ves de color azul o un color tétrico. No, puede que esté contaminada, pero como es microscópico, no percibes, y simplemente tú crees que te cayó mal tu sandía porque estaba, no sé, malograda del día, no sé qué, cuando en realidad es porque el agua estaba contaminada. Estaba contaminada. Y mientras a María le hablaba sobre el agua, sobre el trabajo, sobre la comunidad, yo me iba acordando de los ODS, porque no solamente estás entrando en consumo responsable, estás entrando en el tema del agua. ¿Cuál es el ODS del agua? El agua es el 3. El 3. Y el 8 es trabajo decente. Y trabajo decente. Hermoso. Y el 12 es producción de consumo. Qué dicha estar en esta mesa, de verdad. O sea, están sabias. Y cómo es que de una simple explicación vamos sacando los ODS y siempre es que no solamente el impacto es en uno, sino siempre hay varios relacionados. Y yo creo que, o sea, para finalizar es llegar a ese punto de lo que dijiste, de la parte humana, ¿no? Porque entonces, claro, más allá de que los puedes contaminar físicamente, o sea, enfermándose o tal, también es la parte de, oye, les pagas de manera justa. ¿Cuántas horas trabajan al día? Sí. Exacto. ¿Cuáles son las condiciones? No solo a nivel físico, como del ambiente en el que trabajas, sino psicológicamente también. ¿Cómo es que te tratan? O sea, eso es lo que yo diría que al completar, realmente tú puedes decir, ay, así estoy haciendo moda sostenible, ¿no? Como que yendo un poco más allá, porque ya hablamos como de todo lo previo, cuando se habla de moda sostenible también estamos, y generalmente de sostenibilidad, hablamos de cómo impactamos en el futuro. Entonces, una parte importante de la sostenibilidad es el planeamiento y esta visión que tenemos en el futuro. Lo cual. Correcto. Vamos bien, Gustavo. Y aquí va el tema de la durabilidad de las piezas. ¿Qué pasa si alguien se aburre de una prenda y no sabe qué hacer? Por eso a mí me encanta pararme de cabeza. Le cuento como que con un ejemplo así a nivel físico. Me encanta pararme de manos, porque en verdad es, o sea, un ejemplo perfecto de mirar desde otra perspectiva las cosas. Agarrar toda tu ropa y de verdad por un momento ponerla así, tirarla en el suelo o en tu cama y comenzar a analizar. Ya, oye, pero toda la vida utilizo este polo de esta manera. A ver, ¿qué pasaría? ¿Con qué otra cosa puedo combinar? Pero algo así que me parezca bien loco. Y comienzo a buscar otras piezas y como un poco que me esfuerzo a mí misma a ver desde otro punto de vista. ¿Qué me ayuda para lograr eso? Ver inspiraciones. Es decir, ponte ahora que se utiliza tanto Pinterest, ¿no? O sea, coger Pinterest, ver algún estilo que me está gustando en este momento. No sé. Ahora que tanto aesthetic, ponte, ¿no? Sí. Ya, vamos a buscar qué es aesthetic. O también, a mí me gusta incluso más que eso, buscar los street style, ¿ya? Que es esto, este, que es la moda que está en la calle y que existe esta gente que se llama los trend forecasters, que son los cazadores de tendencia. Entonces, es gente en la calle, loqueando, o sea, que arma looks chéveres. Y esta gente les toma fotos y tú puedes ver, sobre todo en las semanas de la moda también, siempre, no busquen tanto el desfile, o sea, el desfile es bravazo verlo. Yo soy diseñadora y me encanta ver el desfile. Pero me gusta ver mucho más qué está pasando en la calle de ese desfile. Entonces, siempre va a haber Vogue, Marie Claire, y hay un montón de revistas online que se centran en ver eso. Entonces, ya, ahí tienes más ideas. Y con eso, recién vas a pasar a tu closet y ya también, como estás con el chip de verdes de otros ojos, con esa ayuda, ya, uy, comienzas a armar un poco mejor estos looks. Eso por un lado. Por otro, ¿ustedes son así handys? O sea, ¿les gusta hacer manualidades? Mi polo tenía una mancha, por ejemplo, entonces lo que yo hice fue bordar encima de la mancha, rayitas punteadas para que no se note. Yo le di vida nuevo al polo, pero es porque el polo me gusta, me gusta cómo me queda, solo tenía una mancha, dije ya, este va a ser mi primer canvas, a ver cómo me sale. Es para mí, si queda mal, bueno, saliera de pijama y no quedó tan mal. Y también ahí entrar en hackear un poco tu cabeza, tu cerebro de, o sea, de los límites que tienes, ¿no? O sea, que crees que es imposible, pero que en verdad todo se va forjando en cuestión de constancia. Mientras tú repitas más las cosas, te vuelves mejor, ¿no? O sea, te vuelves el maestro. Me gustaría retomar un poco el tema de cómo es este proceso de capacitación, tanto en las técnicas de tejido como de bordado. Nos mencionaste que trabajabas con mujeres de manchay, así que seguro hay un montón de gente que está ahí sí preguntándose, ¿cómo es esto? ¿Cómo sucede? Yo diría que es la parte más delicada, que involucra más tiempo y más enfoque. A mí me pasó incluso que cuando recién comencé a trabajar con las chicas, que la primera fue Flor, ella venía con toda la iniciativa. Yo ya le había mostrado mis tejidos y tal, pero me decía, me encanta, ay, yo sé tejer, pero no sé llegar a esos puntos. Yo sé porque mi mamá me enseñó y mi mamá le enseñó a su mamá. Entonces venía este aprendizaje, ¿no? De familia. Generación, generación, claro. Entonces ella primero me mandó con su hermana, porque yo la conozco a ella. Ella me dice, pero mi hermana Angélica sí es súper buena en crochet, que es la técnica que más trabajamos. Y me dijo, así es que te contacto con ella y que ella te haga estas primeras muestras. Entonces, bueno, Angélica, una crack, ya sabía manejar más o menos, o sea, sabía hacer el punto, pero no sabía las medidas exactas. Y Flor comenzó como a curiosear. Entonces yo ahí comencé a ver cómo ella miraba, ponte Angélica, cómo hacía los puntos. Pero entonces poco a poco ella comenzó a meterse más en el proyecto. Y al final ella es la que se volvió una maestra en diseñar estos primeros aretes, que eran flores como estas, y otras flores grandes con felfas, que son como unos felitos así de hilos. Y luego, cuando ya apareció Sara, nunca le llegó a salir el punto del modo que debía de ser, y se frustraba un montón y tal. Entonces le dije, ¿por qué no pruebas bordado? Y entonces un día comenzamos a hacer polos bordados, y le salió una cosa alucinante. Y de pronto descubrimos que Sara no era magnate en bordados. Y yo fue como, no puedo creerlo. Y era bordado como tú haces a mano alzada, o sea, diseñando desde cero, sin ningún patrón ni dibujo. Exacto. Entonces comenzaría a dibujar del corazón lo que fluía al pulso nomás, ¿no? Y ella lo aprendió sola. O sea, eso sí, un don que ella comenzó a trabajarlo, a probar, a probar, hasta que le salió alucinante. Cada una fue descubriendo a dónde le iba mejor. Porque una podía hacer mejor el tema del crochet, y otra que no le iba bien el punto, se fue a bordar y le salió súper ahí. Entonces como que cada una explotaba como que a su capacidad al máximo. Y qué importante que se pueda dar ese tiempo de explorar. Exacto. Porque si no toda la vida se hubiera quedado sentenciada en, ay no, que soy malísima, no puedo. Y estoy segura, Ponte, que Sara va a poder llegar a su punto de hacer puntos súper chéveres en crochet. Yo sé que puede. Simplemente que ahorita que se descubrió que es tan crack en lo otro, entonces es como... Está enfocada en el bordón. Fíjate y lo, ajá. Sí. Oye, qué chévere. Y cuéntanos un poquito cómo es el tema de la personalización de los accesorios. A ver, tenemos una base, ¿no? De modelos que ya hemos creado. Y en base a esos modelos, lo que pueden hacer es modificar el color del hilo. O sea, tenemos el hilo ya de algodón, pima, perlé. Con ese hilo, pues tú tienes una carta de colores, y tú me dices el número y vemos el color que tú quieras. Puedes combinar con otros colores, como te provoque. Y también puedes hacer modificaciones en los tamaños. Después, algo que me pareció increíble, que antes yo no hacía pedrería, no le ponía nada de piedritas. Pero una señora una vez me dijo que se quería un matrimonio y que le encantaba el modelo del arete, pero quería algo que tuviera brillo o que lo vuelva más elegante para usarlo en un matrimonio. Me acuerdo que lo hicimos y ahí fue también que apareció esta parte de agregar la pedrería. Creo que lo último ya, para que nuestros seguidores y las personas que nos escuchan sepan más de Miales, que nos cuentes cómo estás en redes sociales, cómo es que alguien puede hacer un pedido personalizado, quizás contactarte para que descapacitaciones, cuéntanos. Nos pueden encontrar en Miales The Ecologic Label. Estamos en Instagram. Y ahí nos pueden escribir por mensaje directo y podemos conversar. Luego también por WhatsApp para poder personalizar. Ahí pueden ver también los catálogos. Felices de la vida. Y ya, por ahí podemos estar en comunicación. Gracias por estar aquí con nosotros, María Ale. Gracias a todos. Estamos súper chéveres. Hemos aprendido bastante contigo. En verdad, todos los éxitos. Ay, igualmente. Saliendo de acá, te empiezo a seguir. Yo no sé, Majo, yo no sé si de hecho. Pero ahora voy a entrar yo a Instagram a seguirte. Y también síganme en marialemolina.c1. Ah, también. Sí, porque justo sí. Porque Majo también dijo, a ver, lo que pasa es que yo tengo mi Ale, pero también doy asesorías, consultorías y dicto charlas y capacitaciones en Moda Sostenible. Y eso sí lo pueden ver más en Mariale, que es mi Instagram personal, pero que comparto todo mi camino en ese sentido. Gracias, Mariale, por acompañarnos hoy. Hemos aprendido bastante contigo. De todas maneras, vamos a seguirte en las redes sociales. Espero que nuestros seguidores también. Y esperamos tener un tercer episodio de Moda Sostenible nuevamente contigo. Vamos con todo. Gracias. Y por eso... No se olviden. ¡Vivan su vida con propósito! ¡Chao! Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!